Toma la luz Voy a brillar con Jesús Él es tan grande y tan asombroso Su palabra a mí enciende la luz Y como Daniel podemos ser Voy a guardar mi integridad Mostrando al mundo a ti Dios es la luz Soy de Jesús Él es mi Rey ¡Qué lindo es ser luz! ¿Será que yo también puedo brillar como Daniel? ¡Sí! ¡Porque tienes a Jesús! Tú también puedes hoy brillar Y como Daniel lo lograrás Orando a Dios nos mostrará Que un león nos salvará Vamos a cantar Vamos a saltar Vamos a contar Es que Somos la luz ¡Wow! 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 Soy de Jesús ¡Wow! 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 Él es mi Rey ¡Wow! 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 ¡ beste! Brillo con él ¡Wow! 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 Dios es la luz ¡Puedo brillar! I Orando a Dios, nos mostrará que el melión nos salvará. Vamos a cantar, vamos a saltar, vamos a contar de que somos la luz. Soy de Jesús. Él es mi Rey. Río con Él. Somos la luz. Soy de Jesús. Él es mi Rey. Río con Él. Soy de Jesús. Jesús de Jesús. Señor de Dios. Señor de Dios.